bueno pues estoy viendo las perdices y acabo de observar que pilar y yo no estoy viendo a pilar y yo sólo veo la hembra bueno de hecho la hembra está mirando allí allí le hice un nido mira mira que se va a meter en el nido ahí le hice un nido en la otra esquina le hice otro nido y de hecho tienen los tienen hecho otro nido aquí en este lado no quiero entrar para no molestarlos en teoría estas hembras porque no tienes polones y yo la tengo por hembra desde siempre vamos de una pájara joven de este año y el otro pilar y yo pues macho porque tienes polones canta como macho etcétera vamos a entrar a observar la mira ahora ha salido pilar y yo del nido bueno vamos a ya que estamos los vamos a ver esta es la pareja bastante mansa yo estoy aquí ahora mismo dentro de la voladera una voladera relativamente no muy grande vale se llevan bien con las tórtolas de hecho la tórtola ha vuelto a poner esta es la que me sacó el pollito de codorniz y ha vuelto a poner los dos huevos que ponen siempre vale vamos a ver si se ve algo se ve que el nido no está nada el nido no tiene nada este nido tampoco tiene nada y ella está poniendo aquí imaginaros que el nido está en el campo no vemos absolutamente nada pues por aquí se mete por aquí y ahí tiene el nido vale lo ha hecho con hierba etcétera no tiene nada vale pero está imposible de encontrar si no supiéramos que está ahí pues no han puesto aún no han puesto aún vale ok ya Gracias.